Hoy es un día mejor Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Nosotros estamos muy fuertes también, ¿no? Porque no quedamos siempre para todo No estamos ahí, pero agradezco al centro Que me supo enseñar tantas cosas Ay, voy a llorar Una buena enseñanza, una buena educación Todos tenemos, de todo lo del centro Lo que hubo para todos De aquí, la profe también Así estaba desplazando Y luego me invitaron, me preguntaron Si no quería ir al centro Yo agradecida con Dios Por la oportunidad que nos da De poder compartir su novena Y también uno de los más antiguos del grupo Y bueno, feliz año Fue una experiencia muy hermosa Porque nos enseñaron a agradecer a Dios Por darme la oportunidad de estar aquí Somos muy bendecidos Hemos sobrevivido a una pandemia Tenemos que dar gracias a Dios por eso Estoy agradecida con todos ustedes Por estar presente Y ya hay muchos que no conozco realmente Que no me acuerdo quizás Pero es bonito a veces juntarse así Ya hemos querido hacer este junto Hace mucho tiempo Y yo feliz de verlos Muy contenta por pasar muchos años He disfrutado mucho Cuando ustedes les iban bien En sus estudios Cuando terminaban la carrera ¿Quién era el que le sacaba la carne a mamá? ¿Qué es lo que le sacaba la carne a mamá? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? No te acuerdas ¿Chelis? Bueno, caramba Un gusto volverlos a ver en tantos años Hay caras que no conozco y no me acuerdo Pero bueno, yo creo que es la última De las que hacen Yo me llamo Chelly Y a Chelly Jurado Y es un gusto verlos Volver a ver desde tanto tiempo Hasta vez vi que había grupo Y no pude venir la verdad Pero lo vi en goto y todo Porque la nieve lo tenía Mi nombre es Santa Cruz Aria Gutiérrez Muchas gracias a la señora Marta Por recibirlo en su casa Muy bonita Muchas gracias Los recuerdos que yo tengo Del centro lo más sustancial Es la alimentación Porque muchos venimos de hogares Donde había muchas alimentaciones Y todo el aprendizaje La verdad que Que es rescatable De la Iglesia Metodista Bolivia Y del centro Hasta crecer Yo con mi hermana Por ejemplo Hemos viajado por el mundo Hemos ido a Alemania A Italia A Venecia Todo costeado por el Padrido Mi nombre es Ángela Sandra Rodríguez Pues no sé si se acordarán Pero yo de noche Que tenga la mano blanquita de todas Muchas gracias Y bueno La verdad yo los recuerdo a todos En mi mente está en mi línea Para todos Para mí no ha sido un gusto Estar aquí compartiendo con ustedes Ya que en el primer encuentro No pude Lo mismo diría Hay algunos que han querido estar Pero a veces no se puede Pero para mí un gusto compartir Verlos Algunos ya no me acordaba de sus caras Algunos que he visto siempre Porque no sabemos topar La verdad Que al principio Cuando se me invitó a entrar al centro Fue a gracias Cuando comencé Mi Primero Intermedio Metodista Entonces Ahí la Sobrina de nuestra señora Marcelina La cocinera Muchos decían que no se recordaban de mí Yo también no me acuerdo de muchos Y lo que sí El centro ha marcado mucho En mi vida Porque llegué a ingresar al centro En un momento determinado y adecuado Para mí Soy uno de los más chinchosos del grupo Y exigimos mucho el funde Que nos metemos más seguido Soy uno de los más antiguos en el centro Casi a la época de Bernalé ¿Tienes zapitos? No, hemos andado Mucho más Gracias al centro He estudiado mecánica y motores Hoy es un día mejor El suelo tiene perdón En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión Que llena mi corazón De mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Es por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti A ti A ti Gracias a ti A ti Gracias a ti Gracias a ti A ti A ti Me has enseñado a vivir A no olvidar ser feliz A cada día el amor Compartirte entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti A ti A ti Gracias a ti A ti A ti Gracias a ti A ti Hoy pagué las cuentas Arreglé un poco el jardín Decoré con flores Como te gustaba a ti De comer chatarra Ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo Ya no me salgo el café Como a mí me gusta Solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adoré tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a yoga ya no tengo en qué Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adoré tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Eso